Hola, bienvenidos a nuestra multiplataforma. Hoy hablaremos de la conmemoración de los 14 años del Voto Caribe, las propuestas que hace también el gobernador Eduardo Verano de la Rosa en materia de regionalización y una historia de éxito. Una mujer que al lado de su esposo saca de adelante un sueño. Hoy generan 130 empleos en dos emprendimientos de alto impacto. Este es Mérito Empresarial, conectando contigo. 14 años después que 2.5 millones de personas salieron a votar por la región Caribe, hay nuevos retos, ha dicho el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, que la tarea ahora es crear la región como entidad territorial. ¿Cuál es el camino? En medio de la conmemoración de los 14 años del Voto Caribe, el gobernador del Departamento del Atlántico y presidente de la Región Administrativa y de Planificación RAP Caribe, Eduardo Verano, indicó su interés en consolidar a la región como un nuevo ente territorial. El mandatario de los atlanticenses indicó que por vía referendo se podría preguntar a los ciudadanos si estarían de acuerdo en la creación de la región como ente territorial para que los departamentos del Caribe puedan manejar sus propios recursos. Todo lo que son las tareas importantes de nuestra salud, de nuestra educación, todo depende de Bogotá, no más. Nosotros tenemos que dar un grito de autonomía, un grito de independencia, un grito en la cual nosotros manejemos nuestros propios asuntos. La única tarea que nos permite llegar a eso es la autonomía regional y por lo tanto que la región Caribe sea, por lo pronto ya lo es, RAP, pero que por lo tanto sea RET, o sea región como entidad territorial y de acuerdo a la Constitución, no estoy inventando nada nuevo, del artículo 307 permite que a través de las regiones como entidades territoriales nosotros podamos manejar nuestros propios recursos, nuestro propio gobierno, tener un gobierno. Por ejemplo, soñemos con un gobernador regional por elección popular o una asamblea legislativa regional por elección popular, o sea una entidad territorial y que también tenga acceso a una porción importante de los recursos del Estado que deben quedar en las regiones. Continuamos con las buenas noticias de nuestra querida Universidad Simón Bolívar. Buro Veritas ha certificado el sistema de gestión de calidad de la Universidad Simón Bolívar en las sedes de Barranquilla y Cúcuta. La Universidad Simón Bolívar ratificó su compromiso en el cumplimiento de la norma internacional ISO 9001, así lo certificó el organismo Buró Veritas, tras una auditoría al sistema de gestión de Unisimón en sus campus de Barranquilla y Cúcuta. El alcance de la certificación incluye los procesos de gestión de ingreso del estudiante, prestación de servicios de educación continua, conciliación en derecho, gestión de eventos académicos, empresariales y culturales en el Teatro José Consuegra Higgins y otros auditorios, gestión de recursos bibliográficos, bienestar universitario y gestión del egresado. Bueno, para la Universidad Simón Bolívar es una alegría el poder recibir esta recertificación en la sede de Barranquilla y certificación en la sede de Cúcuta de la norma ISO 9001, porque ratifica nuestro compromiso con la calidad, no solamente ante el Ministerio de Educación Nacional y entes nacionales, sino ante certificaciones internacionales como es la ISO. En ES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y al mundo. Y es Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. María Fernanda, es ejemplo de emprendimiento, liderazgo y marca personal. ¿Cómo se hace MAFE para tener tanto éxito en redes sociales, para ser emprendedora y para ser tú misma? Hola Martín, primero que todo, muchas gracias, honrada y agradecida de estar aquí sentada. Creo que, bueno, creo no, el éxito, estoy segura de mis redes sociales, de mis empresas, siempre ha sido ser yo misma, aún con miedos, con momentos de pena, con inseguridades, siempre me he mostrado tal cual soy, claramente tratando siempre de evolucionar, de mejorar, de proyectarme de la mejor manera, pero nunca he perdido mi esencia y siempre he humanizado mis marcas a través de las redes sociales. Fíjate, nacen ahí en Barrio Bajo, hoy tienen una gran cantidad, cuatro, y siguen todos llenos. Sí, gracias a Dios. ¿Y por qué ese éxito así? Bueno, entonces cuando yo creo el nombre, yo me senté en una sillita, mi esposo era el cajero, yo ayudaba a recoger platos, cuando se nos empezaron a hacer la fila, yo dije, bueno, vamos a regalarle bolis a la gente para que no se nos desespere y no se vaya, yo hacía como de todo un poquito, mi esposo encaja, encaja siempre, no nos soltaba la caja. Y yo me senté un día en una sillita al lado de él y yo, bueno, voy a crearle el nombre a esto porque ya esto merece Instagram. Entonces yo dije, quiero tener un nombre que sea explícito, que la gente lo vea y no haya que explicar de qué se trata, sino que ya la gente de una vaya. O sea, eso me ha funcionado mucho en marketing, o sea, que no tengas que la gente con solo el nombre sepa lo que va a comprar. Entonces yo dije, bueno, quiero que se llame Totuma y algo, para que no sea repetitivo como los otros Totumazo de la 15, Totumazo de la esquina, no, quiero que sea Totuma y algo. Y donde nos alquilaron el restaurante había de noche un estadero, entonces yo les dije, ven acá, ¿será que nos pueden prender el pick-up en el día que tengamos el restaurante funcionando? Como para que la gente, ajá, o sea, tenga otro ambiente. Y, ajá, bueno, sí, claro, listo. Entonces yo les dije, se puede llamar como Totuma, rumberos, algo así, hasta que edí Totuma y verbena. No me pregunten de dónde saqué ese nombre, porque, o sea, fue como mandado por Dios. Totuma y verbena y es un nombre exitoso, que genera recordación de marca y todo el mundo se le queda grabado Totuma y verbena. Uno te ve exitosa en redes sociales con esos seguidores, con ese boom que eres tú, y me dice, yo hacía domicilios, lavaba los platos. O sea, eres así, así se puede lograr el éxito como emprendedor. Sí, claro, o sea, tienes que mantener un equilibrio entre creerte la película, ser ambiciosa, estar segura de ti mismo, pero nunca dejar de lado la humildad y la conciencia de que en cualquier momento todo se te puede caer. Porque cuando eres consciente de que hoy estás aquí, pero mañana no sabes cómo vas a estar, te vuelves imparable. Porque es como, bueno, hay días buenos, días malos, ¿qué voy a hacer en los días malos? Porque cuando estás convencido de que no van a haber días malos, la caída es más fuerte. Entonces, ya yo había pasado un proceso cuando vendía virtual y después me tocó, bueno, no vas a tener un posparto normal y tranquilo, sino que te toca salir a trabajar, lo saqué adelante. Luego, bueno, nosotros en el camino sufrimos con la tienda, sufrimos dos estafas en dos meses, que prácticamente era todo el capital que veníamos construyendo. Entonces, era como que no vamos a parar. Mi esposo quería irse del país. Entonces, cuando ya pasas todo eso y entras a un nuevo negocio, ya yo venía preparada de las caídas. Y es como que no, o sea, esto no me va a quedar grande. Y ver el apoyo de la gente fue espectacular. O sea, llegaban los futbolistas, llegaban celebridades y yo me acercaba, ay, ven acá, ¿será que me puedes regalar una foto? Yo los mencionaba y yo decía, bueno, a la de Dios. Y nos daban repulse o ellos mismos publicaban, ay, ¿cómo aparece? Nos mencionaban. O sea, realmente el lugar, no te voy a decir, era lindo, era... No. O sea, la gracia nos la dio Dios. Te soy sincera. Tanto que nosotros, cuando nos íbamos para la casa, todos los días hacíamos un recorrido por el norte de la ciudad. O sea, teníamos como un mes. Y nosotros decíamos, ya tenemos que poner la segunda sede. ¿Cómo lo íbamos a hacer? No sabíamos porque realmente no era que tuviéramos mucho capital. No teníamos nada de capital, más bien. Y nosotros, todos los días, buscábamos sedes, buscábamos sedes. Y yo le dije a mi esposo, una vez, donde queda la 96, ahí quedaba como un negocio de comida rápida. Y se veía súper lindo, con los foquitos, tal, tal. Y yo decía, ese negocio siempre estaba así, amor. Ahí queda súper chévere un tótem de verbena. ¿Por qué? Porque donde nosotros estábamos era un patio. A la gente le gustaba como eso. O sea, que la gente llegaba y se sentía en el patio de su casa, con música verbenera, tomándose un sancocho. O sea, el ambiente era chévere. Ahora imagínate, lo ponemos mucho más lindo en el norte. Con este, o sea, no es fácil encontrar un local que sea abierto. O sea, que sea un patio. Y lo encontramos y yo dije, amor, este es el negocio. Este es el local. No fue fácil que nos cedieran el local. Pero antes de tocar la puerta, pasamos como tres veces por ahí. Pero yo decía, eso está funcionando. O sea, si está funcionando, es porque sí les da utilidad y no lo van a entregar hasta el día que decidimos llegar. Y todo se dio, gracias a Dios. Y ahí no llegaba nada. No llegaba nadie. Y todo el mundo nos decía eso. Mala decisión. O sea, han puesto de todo y nada pegado. Y nosotros cuando arrancamos, no te digo que lo llenamos. O sea, fueron como una semana, dos semanas duras. Que no se llenaba en su totalidad. Nos tocó orar, reprender. Nos dijeron que aquí hay algo enterrado y nunca les va a ir bien. Y yo, no puede ser. O sea, todo ha sido como pruebas. Orar. Nosotros siempre oramos. Siempre oramos. En los negocios, en la casa. Nosotros oramos semanalmente en la casa. Y Dios nunca nos ha dejado desamparados. Siempre cuando creemos como que no, ahora sí, hasta aquí llegamos. Siempre la mano de Dios nos salva. Te están viendo jóvenes que tienen sueños, que son emprendedores. ¿Qué le dices a ellos desde tu experiencia? Desde mi experiencia, sin duda alguna, aferrarse mucho a Dios. O sea, creo que la fe no es algo trillado jamás. O sea, Dios siempre está presente. Y de hecho, cuando se nos cierra una puerta, es también Dios obrando. Pero por otro lado, también nosotros tenemos que ser resilientes, enfocados. Y tenemos que trabajar en lo que nos gusta. O sea, yo no sería capaz, o creo que Totuma y Verbena no sería lo mismo si a mí no me gustara el Sancocho, por ejemplo. Entonces, es como siempre vender, publicitar y trabajar en lo que realmente te apasiona. Mira, yo hago una historia de Totuma y Verbena. Yo no me escucho, yo la subo y la gente me dice, se te sienten las ganas cuando hablas. Porque es que realmente lo que yo estoy viendo me provoca. Entonces, yo hablo y yo, ay, no se imaginan lo rico que huele. Entonces, a mí realmente me gusta lo que yo vendo y eso logro transmitirlo. Entonces, obviamente la gente se antoja y de una va y lo compra. María Fernanda, es un honor tenerte aquí con esta historia de vida tan inspiradora para todos nosotros. Gracias, Noyo. Súper honrada con esta invitación. Y tienes mérito empresarial. Amigos, historias como estas nos gusta contarlas. Mujeres, líderes, emprendedoras, empresarias que están transformando la vida. Y son así, sencilla y humilde, como nuestra invitada. Ya regresamos. En ES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. Y es, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. La Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, trabaja de la mano con la gobernación en la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027, que será sin duda un derrotero de éxito para el progreso de la región nororiental del país. En los encuentros que ha liderado la Universidad Simón Bolívar en su sede en Cúcuta para la construcción de los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental 2024-2027, se han tratado temas como tránsito, medio ambiente, planeación y educación. El aporte de la academia es de suma relevancia en la construcción de acciones que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de forma integral y sostenible. Todo lo que implica lo vial sí es muy importante. No solo es construir buenos puentes, construir buenas carreteras, sino que lo conjugan varios elementos. Entonces sí, es una invitación a apostarle a las diferentes propuestas que seguro salen de este plan, desde lo vial, que le apuesten. Que la apuesten no solo desde lo económico, sino también desde la articulación de diferentes sectores, desde la academia, el poder generar una cultura, o ir transformando una cultura vial, desde los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, motorizados, adultos, en fin. Y apostarle a las que no están y que son iniciativas muy, muy buenas, que pueden ayudar al desarrollo de estos territorios. Al cierre, un dato empresarial. Andrés Osorio será el presidente del puerto de Barranquilla. Reemplaza a René Puche, que logró una carrera exitosa durante 11 años posicionando el puerto a nivel de estándares internacionales. Y bueno, si quieres conocer toda la historia de MAFE Tips, cómo empezó, cómo desarrolló esa carrera de éxito, no te pierdas Mérito Empresarial, el próximo miércoles, conectando contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!